En Ayacucho, diversos huaicos provocaron la destrucción de la carretera entre el distrito de Sibia y la provincia de Huanta en el Brahe. El intercambio comercial entre ambas localidades se ha paralizado. Asimismo, varias viviendas y áreas de cultivo fueron arrasadas. La ciudad de Sibia fue nuevamente castigada por los huaicos y torrenciales lluvias que provocaron el desplome de 100 metros de la plataforma de la carretera que comunica Sibia con el distrito de Yochegua y la provincia de Huanta y la destrucción de una decena de viviendas cercanas. La carretera destruida se encuentra a 10 minutos de la salida de la ciudad y tiene una vital importancia para Sibia porque conecta con Yochegua, además con la provincia de Huanta y su instrucción ha provocado que miles de pobladores queden incomunicados. El intercambio comercial entre estas poblaciones se ha paralizado. Varios vehículos permanecen estacionados en ambos extremos de la carretera, esperando que vengan los técnicos del Ministerio de Transportes a reparar la vía. Daños en acceso de vía de comunicación de Huamanga para Sibia, de Huanta para Sibia, ha arrasado casi 100 metros de largo. Suplicamos a las autoridades competentes que realmente pongan en su consideración para que justamente habilitemos nuevamente vuestras vías de comunicación. Este desastre natural también provocó la destrucción total de 7 viviendas familiares, asentadas a la orilla del río Sibia. Pero la destrucción no solo es en la capital del distrito, que informó que en la comunidad de Barsamuyoc, en la misma jurisdicción de Sibia, los desbordes y huaycos arrasaron con 100 hectáreas agrícolas de café, cacao, yuca y plátano. Gracias. 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 Gracias.